Khan me pareció un hombre extraño, pero supongo que era un hombre de su época. Siempre entre la luz y la oscuridad, siempre buscando respuestas bajo los escombros. Vamos. Veo que lo sientes venir. Es un talento infrecuente. Deberías aprovecharlo. No te muevas. No te muevas. A eso lo llamamos anomalía. Un nuevo fenómeno en un nuevo mundo. Un fenómeno muy retorcido, ¿verdad? Pero bueno, no tiene más malicia que, por ejemplo, el fuego. Depende del punto de vista que se tenga. Intenta comprenderlo todo mejor antes de emitir un juicio. Sigamos, este lugar no es seguro. No te muevas. Prepárate. Las bestias han regresado. ¡Algelo 14! ¡Apantel es! ¡Algelo 14! ¡Apantel es! Quieto, no tenemos por qué interferir. Así que así funciona, una demostración en vivo. Sube al tren. En esa dirección, el túnel debería ser seguro. Llegaremos allí fácilmente. Artyom, tienes una misión noble. ¿Realmente crees que polis te ayudarán? ¿O es que ya no queda nada más en lo que creer? No tienes que responder. Pronto llegaremos a la estación maldita. Los ataques de los monstruos han sido incesantes, así que la mayoría ha abandonado la estación. Los pocos desafortunados que siguen aquí no tienen a dónde ir.